La razón del mundo La razón del mundo Enamorada, enamorada, enamorada ¿Quién te dirá con amor que la vida es estrella? Que con amor hay poesía y hay fiesta Contesta, contesta quién, quién, quién Solo una mujer Solo una mujer Solo una mujer Solo una mujer Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada De ti Una mañana Una mañana Una mañana linda Mi corazón Mi corazón Como unador A ti se entregará Linda Linda Será Será Cuando me digas Creo en tu amor Me digas Me digas Que no sientes Temor Y cuando salga el sol Será Una mañana Una mañana Una mañana linda Como la flor Como el amor Que siempre te daré Como una flor Como una flor Tu corazón Al sol le mostrará Mi corazón Mi corazón Como una flor Mi corazón A ti se entregará Linda Será Cuando me digas Creo en tu amor Me digas Me digas Que no sientes Temor Y cuando salga el sol Será Una mañana Una mañana linda Como la flor Como el amor Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré Si conviertes en amores Todos mis graves errores Siempre se agradecerá Si me brindas Si me brindas La esperanza De un cariño Que se alcanza Siempre se agradecerá Si realizas Lo que es sueño Y de este amor Tan pequeño Lográs hacer un ideal O si a esta oscura noche Le das de luz un derroche Siempre se agradecerá Siempre se agradecerá Si transformas en mi mente Todo lo malo en decente Siempre se agradecerá O si llega la fin El día Que lo triste es la alegría Siempre se agradecerá Si me brindas Si me brindas La esperanza De un cariño Que se alcanza Siempre se agradecerá Si realizas Lo que es sueño Y de este amor Tan pequeño Lográs hacer un ideal O si a esta oscura noche Le das de luz un derroche Siempre se agradecerá Siempre se agradecerá O si llega la fin Siempre se agradecerá Siempre se agradecerá Siempre se agradecerá Te extraño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Como los árboles extrañan el otoño En esas noches Que no consigo el sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso Te siento solitario Cada momento Que estoy viviendo Adlarlo Estoy sufriendo amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras Por lo que quieras No sé Pero te extraño Te extraño Adlarlo Te extraño Dejo de pensar en ti Y dejé el mundo de tener encanto para mí No fue posible imaginar ¿Qué pudo haber antes que tú en mi existir? Supe lo que era el amor El mismo instante en que sonó tu risa junto a mí Definitiva sensación Fue descubrir en tu mirar Un nuevo sol Vivo idolatrándote y en un monólogo interior Desesperándome Mientras la luz de nuestras vidas va apagándose Vidas que el destino sentenció por otro amor Hoy que no te tengo aquí Estoy creyendo como nunca había creído en ti Y en el abismo inconsolable De mis noches inquietud Crece tu luz Y voy idolatrándote y en un monólogo interior Desesperándome Mientras la luz de nuestras vidas va apagándose Vidas que el destino sentenció por otro amor Hoy que no te tengo aquí Hoy que no te tengo aquí Estoy creyendo como nunca había creído en ti Y en el abismo inconsolable Que de mis noches inquietud Crece tu luz Y en el abismo inconsolable Que de mis noches inquietud Que de mis noches inquietud Sean Morales Que de mis noches inquietud Que de mis noches inquietud Te mi querida Te mi querida Cuando amaneces a mi lado Cuando un beso me regalas Cuando siento tu fragancia junto a mí Cuando el sonido de tu beso me despierta Yo comprendo que eres mi motivo Mi amante perfecta, mi mejor amor Haces más cortos mis días Sabes llenar mis caprichos En mí no miras errores A todo dices que sí, siempre sí Cuando en tus manos siento fuego Y adivino tu suspiro Y deseo que la noche llegue al fin Cuando me muero por besarte Y contemplarte Yo comprendo que eres mi motivo Mi amante perfecta Mi mejor amor No me muero por besarte No me muero por besarte Toda la noche esperé que viniera ella Pero no llegó Y soy yo santo ahora bien que sé Lo que es pasar Un día más sin ella Un día más sin ella No tiene caso llorar Si no voy a poder llenar el lugar Que hoy vacío está sin su calor Qué triste es pasar Un día más sin ella Un día más sin ella Un día la conocí Y con ella fui A un mundo feliz Me entregó su amor Amor que después Llorando extrañé Pasando un día más sin ella Es tan hermoso Es tan hermoso el amor Que nos envuelve a los dos En su suave calor Pero ese calor Se convierte en dolor Rompe mi corazón Si paso un día más sin ella Se paso un día más sin ella Moriré sin ella Lloraré sin ella Moriré sin ella Lloraré sin ella Moriré sin ella Moriré sin ella Cuando una gota de lluvia por tu carita rodó, yo dije llora, llora, llora por mí, llora por mí. Y me sentí tan alegre, porque llorabas por mí, que dije me ama, me ama, y no era así. Y el agua nada más que una nube lloró, luego tu cara y la mía la lluvia mojó. Pero después yo te dije, estoy seguro que tú ya no me quieres nada. Mejor adiós. Y en tus mejillas vi, dos gotas que bebí. Y no era lluvia, eran gotas del agua con sal. Nunca un sabor más precioso a mi boca llegó. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Ya no me quieres nada. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Y en tus mejillas vi, dos gotas que bebí. Y no era lluvia, eran gotas del agua con sal. Ya no me sorprendió así. Nunca lo silent realised... Nunca un sabor más precioso a mi boca llegó. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal ¿Cuántas veces hemos estado juntos y he deseado que empiece a llover? ¿Cuántas tardes hemos estado solos y he deseado que empiece a llover? Es que la lluvia en la tarde llene el ambiente de romanticismo Y sería una locura que al momento de tenerte en mis brazos Comenzara la lluvia a caer Mi deseo jamás se ha cumplido El que hace llover jamás me escuchó Como todo lo que tiene principio también tiene final Tú te tenías que ir Tal vez para no volver Qué ironía Hoy que te encuentras lejos de mí Empezó a llover Tú te tenías que ir Tal vez para no volver Qué ironía Hoy que te encuentras lejos de mí Empezó a llover Hoy que te encuentras lejos de mí Presiento que me va a suceder lo que tanto he temido Presiento que te voy a querer como a nadie querido Hoy en todo presiento Tu amor Hoy en todo presiento Que contigo tendré Lo que tanto he anhelado Presiento que por ti alcanzaré Todo lo que he soñado Presiento que te voy a querer como a nadie querido Y siento que me va a suceder lo que tanto he temido Presiento que te voy a querer como a nadie querido Y ríes y lloras Y sientes que ya me adoras Y sueñas y gustas Y pides más de estas cosas La, ya, la, 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 la Cuidado, mucho cuidado Que estás tomando por un rumbo equivocado Cuidado con tus mentiras Que yo las puedo adivinar cuando me miras Cuidado, mucho cuidado Que estoy de vuelta cuando tú me has comenzado Cuidado, no estoy tan ciego Para dejarte continuar con este juego Cuidado, cuando me tengas que dejar A un lado Piensa que el mundo seguirá girando Y alguna vez acabarás llorando Cuidado, porque tu vida me tendrás ligado Porque en tu mente yo estaré presente Porque al volver Inclinarás la frente Cuidado, cuando me tengas que dejar Estar a un lado Piensa que el mundo seguirá girando Y alguna vez acabarás llorando Y alguna vez acabarás llorando Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado Porque en tu mente yo estaré presente Porque al volver Porque al volver Inclinarás la frente Antes de que el mundo se formara Y que el pájaro cantara Y que el pájaro cantara Ya te esperaba Antes del perfume de las rosas Y de tantas, tantas cosas Ya te esperaba Ya te esperaba Antes que en tu pecho emocionado Un relámpago encantado Te iluminara Ya te esperaba Antes que en tu nombre yo supiera Y sin verte te quisiera Ya te esperaba Antes que en tu labios yo besara Y tu cuerpo yo estrechara Ya te esperaba Antes de que el pájaro cantara Y que el mundo se formara Y que el mundo se formara Ya te esperaba Antes que en tu nombre yo supiera Y sin verte te quisiera Ya te esperaba Antes de que el pájaro cantara Y que el mundo se formara Y que el mundo se formara Ya te esperaba Ya te esperaba Antes de que el perfume de las rosas Y de tantas, tantas cosas Ya te esperaba Ya te esperaba Antes de que el pájaro cantara Y que el mundo se formara Ya te esperaba Ya te esperaba Antes de que el perfume de las rosas Sin urine Gracias por ver el video.